1. Cuántico Una serie de drama y acción creada por Joshua Safran, estrenada en 2015 por la cadena de televisión ABC. La serie comienza con un grupo de jóvenes reclutas. Llegan a la base del FBI de Cuántico, siendo los mejores y más brillantes en su trabajo, por lo que parece imposible que uno de ellos se convierta en el sospechoso principal de un ataque, al tiempo que intentará demostrar que es inocente, mientras descubre pistas para hallar al verdadero culpable, con un total de 3 temporadas y 57 episodios, emitiendo el último en agosto de 2018, pues finalmente fue cancelada, pese a tener gran éxito durante sus emisiones. Totalmente recomendada. 2. SWAT Serie de drama criminal, estrenada en noviembre de 2017 por la cadena Fox. Cuenta con 3 temporadas. La tercera, actualmente aún en emisión, nos presenta la vida diaria de un grupo de agentes de élite, que enfrentan un sinfín de situaciones de riesgo, comenzando por un error imperdonable por el líder del grupo, ocasionando la indignación de la ciudad, obligándolos a tomar acción, nombrando un nuevo líder que no se siente listo para el puesto y genera envidias dentro de la corporación. Serie con un 94% de calificación positiva por parte del público, con efectos muy realistas y una historia que te hará ver cada episodio para conocer a sus personajes y los problemas de su vida, dentro de su trabajo y fuera de él. 3. Esta es una serie con una mezcla de drama, crimen y comedia, totalmente recomendable, que nos narra la vida de un hombre de 40 años, que recién divorciado, se muda a la ciudad de Los Ángeles, solo para perseguir su sueño de ser el mejor oficial de policía y demostrar que no es una crisis de los 40. 3. Tendrá que comenzar como el novato más viejo, adentrándose en un mundo peligroso y cómico a la vez. Cuenta con dos temporadas, con un total de 30 episodios y aún en emisión. Tiene un 96% de calificación con buenas opiniones del público. 4. Esta serie nos cuenta la trama de policías, bomberos y paramédicos, estrenada para Latinoamérica en septiembre de 2018, emitida por Fox. Cuenta con tres temporadas, con la última aún en emisión, con una calidad excelente en torno a efectos e historias de héroes que arriesgan su vida para salvar a otros. Un drama basado en hechos reales que te adentra en estas peligrosas profesiones, mostrando lo que ocurre en las calles y lo que pasa detrás de las llamadas al 911 ocurridas en todo momento. Con un 93% de aprobación del público y 41 episodios con excelentes actuaciones, es de lo mejor. Número 5. FBI, estrenada en 2018, nos cuenta el día a día de dos agentes de primera clase que nos muestran el funcionamiento interno de las oficinas del FBI y también los crímenes que ocurren alrededor de las calles que intentarán resolver a base de su talento y experiencia técnica, con estos casos de gran magnitud, tratando de mantener a salvo a la ciudad de Nueva York y al país. Cuenta con dos temporadas, la segunda actualmente en emisión, con un 92% de aprobación del público con calificaciones buenas. Cualquiera de todas es muy buena y recomendable para pasar un buen rato al filo de tu sillón. Suscríbete y déjame un like para más videos como este. Comenta si alguna fue de tu agrado y hasta el próximo video.